Aplausos Por suerte me distraje un minuto con ustedes y veo acá que nos acompaña Sebastián Bausado, una preciente compañía que... Aplausos Valentina Llame un poquito y escuchamos un minuto a Sebastián, ¿te parece? Sebastián, bienvenido Bueno, gracias Luis, gracias a todos, más todos que nunca La verdad que el culpable que esté acá es Luis, que me convenció que... Era convencido dejar el fútbol y jugar en la cancha de arriba Y por eso... Aplausos Voy a acompañar, primero convencer a todos los blancos Que tenemos el mejor partido, tenemos el mejor equipo Y tenemos el capitán que nos va a llevar a este cambio que todos queremos Así que, la verdad, me siento muy contento y orgulloso de poder trabajar con ustedes Y pensar que se puede, que hay un camino de esperanza Cuando se pudo hacer muchas cosas a nivel deportivo Y disfrutar de lo que fue el proyecto de selección Acá hay un proyecto, acá hay equipo y también vamos a presentar la semana Aplausos Yo pensé que... Que ya no me iba a emocionar más, pero... Por suerte, me sigo emocionando El agradecimiento a los que hicieron todo esto Yo me vine a curiosear Cómo estaba quedando la carpa, cómo estaba quedando todo Al trabajo con amor, al trabajo con afecto A los que pusieron este piso y lleven la carpa A los que... No salen de la foto Que son la gran mayoría Pero hacen que las cosas pasen En esta... En esta reunión de La Paloma que es especialista Es la última reunión de La Paloma Antes de las elecciones La última Y puede llegar a ser Puede llegar a ser Puede llegar a ser la penúltima Antes que al Partido Nacional le corresponda Hacerse cargo del gobierno Puede llegar a ser Si hacemos las cosas bien Y de eso se trata De esto se han tratado estos últimos cuatro años Cuatro años que no lucen Cuatro años de trabajo muy silenciosos Cuatro años de trabajo como a nosotros nos gusta En el mano a mano Esa preocupación histórica Que está en la génesis del Partido Nacional Que es la persona Nuestro trabajo está al lado de la persona No masificamos los problemas Y esa ha sido una dedicación de políticos Y de técnicos en estos cuatro años Obviamente que ahora se erupciona Ahora se ve Ahora se palpa Empezamos a estar en la vidriera Ayer discutíamos con los compañeros de noche Evalvando un poco este trabajo Si esto contaba en el momento electoral No teníamos la respuesta Pero si era necesario La preparación para este desafío No amerita Temas de último momento No se puede Hacer las cosas así no más Nosotros tendemos a la excelencia Si realmente respetamos A quienes van a ser destinatarios Un gobierno Tenemos que tender a la excelencia Tenemos que ser mejores Y por eso está Este episodio de hoy Este momento del año En realidad Viene con una presión Con una fuerza Silenciosa de cuatro años Que no puedo hacer otra cosa que agradecer Y reconocer Y nombrar a alguien siempre es odioso Pero en la persona de Pablo Así lo hay Quiero reconocer todo Y por supuesto Y mis compañeros políticos A quien tanto quiero A quien tanto quiero Tanto valoro Y que Muchos que ya son veteranos Demuestra que se puede seguir evolucionando Que es La capacidad De la inteligencia De estar cerca De los cambios Y veteranos de toda una vida Con formaciones políticas Entendieron Que lo viejo No pasó a ser malo Pero que más importante Es lo nuevo Y es difícil cambiar A determinada edad Hay que ser muy inteligente Hay que querer mucho En lo que uno hace Hay que valorar Los tiempos modernos Y por supuesto Que siempre nos comparan Con los más veteranos Por supuesto Y está bien Que nos pongan una vara Pero eso no nos puede hacer Amilanarnos Nosotros somos hijos de mañana No somos hijos de ayer Nuestra realidad es mañana Si fuéramos Si fuéramos iguales A Wilson A Herrera O a la calle Estaríamos equivocados Porque este es otro tiempo Cambió el mundo Cambió la política Cambiando el liderazgo Todo es más rápido Todo es más intenso Todo requiere De una sensibilidad superior Y también Es más intenso El juicio de la población Y es a la que estamos sometidos Este 2019 Es el año de la alternancia El Frente Amplio se agotó Yo creo que no solo se agotó Yo creo que fracasó Pero por lo menos se agotó Si no, fíjense que le queda todavía Un año y un par de meses De gobierno Y se quedó sin iniciativa Es una inercia Que lo lleva con un rumbo Que quién sabe a dónde llegará Ya no son los temas más importantes Que no lo va a solucionar Ni siquiera están aptos para la coyuntura La mínima El mínimo reflejo Político, democrático Lo ha perdido Hace un tiempo Ya cuando veíamos Que el gobierno venía mal rumbeado Dijimos que el gobierno no tenía Rumbo Después que no tenía agenda Y lejos de cambiar Lejos de enderezar Hoy tenemos un presidente que no aparece Un presidente que no manda Y cuando la autoridad se pierde Ya sabemos lo que pasa Y por eso Es el año de la alternancia Los candidatos del Frente Amplio Que todos están vinculados al gobierno Nadie puede decir Yo no fui, yo no estuve En mayor o menor medida Todos participaron En las cosas buenas que defenderán Pero también en las malas Pero estamos viviendo un gobierno en campaña Es casi una contradicción Un gobierno en campaña El gobierno tiene que estar gobernando hasta el último día Y por eso yo creo Que este modelo está Agotado Lo decía recién el Pajra y un otro compañero Es cierto, hay Un ecosistema de cambio Lo dicen los estudios de opinión pública Uno lo percibe en el almacén En la calle Con los amigos Está el ecosistema de cambio Y aquí me parece fundamental Asumirlo con muchísima, muchísima humildad Esto y todo Pero sobre todo este tema Porque el humor social Es el que determina un cambio en el gobierno Pobre político que se crea con la superioridad De convencer Al pueblo que tiene que cambiar cuando este no nota la alternancia La alternancia y el cambio es anterior al político A nosotros nos eligen para cambiar Pero primero es el pueblo Que decida para cambiar Hemos tenido años Y no quiero llevar sobremojado Pero que deberían tenernos en una situación distinta Porque el Frente Amplio Porque el Frente Amplio tuvo todas las herramientas El sueño del PIB El contexto internacional La inversión extranjera directa en América Latina Histórica El crecimiento económico El precio de nuestros commodities El Frente Amplio Un momento No hay una mayoría política En la mayoría política Que algunos dicen Que a eso se le genera la soberbia no, no La soberbia viene sola La mayoría política la cuida Por tener mayoría política no tiene por qué ser soberbia y sobre todo un enorme apoyo popular el Frente Amplio, ustedes lo saben, recordó en el 2004 tuvo un enorme apoyo popular una ilusión y una expectativa hoy ya nada queda de eso yo no quiero hacer un balance actividad por actividad es de perogrullo, ustedes lo saben pero lo que si quiero dejarles claro es lo que nosotros entendemos es que no solo el Frente Amplio fracasó en determinadas áreas de la actividad del país sino que en su conjunto no ha logrado lo que un gobierno necesita hacer que es lograr el desarrollo humano sostenible no ha logrado que los anclajes necesarios hoy generen en cada uno de los uruguayos más prosperidad que no es solo un término económico que lo contiene pero es un término de libertad individual de paz, de seguridad, de educación de seguridad social como se hablaba hoy aquí de poder mínimamente prever el futuro y es cierto, es cierto hay que buscar esta diferencia en temas ideológicos es cierto quizá tenemos un concepto distinto a la libertad quizá la libertad para algunos sea el necesario acompañamiento de un Estado paternalista para siempre para nosotros la libertad es intrínseca el individuo solo, libre con las herramientas el Estado presente siempre es más, en muchos lugares del país ¿saben lo que hace falta? más Estado más gobierno que se ha borrado de las zonas más complejas del país porque no es cierto que todos vayan a poder por condiciones intelectuales, geográficas, familiares no es cierto que cada uruguayo pueda hacer su camino y allí es donde tiene que estar el Estado allí es donde tiene que estar el gobierno pero el desarrollo humano está en las herramientas que nosotros seamos capaces de darle ¿y saben qué? yo siempre pongo un símil que me gusta mucho que es cuando uno enseña a sus hijos a andar en bicicleta lo dije en Flores y lo quiero repetir uno tiene dos revistas al tiempo le saca una algún porrazo del chiquirín se pega y después uno dice está preparado, está pronto y lo va agarrando de atrás y lo suelta y ahí hay como sentimientos encontrados dice, qué bueno ya anda solo y también como una angustia dice, ya no me necesita pero la conclusión es que por su arte anda solo porque no va a dar tiempo y por eso el mensaje de la alternancia es muy fuerte y hay que cuidarla hay que respetarla porque la alternancia amigo solo es buena si se hace sin lastimar que nadie crea que para cambiar un gobierno al otro hay que lastimar es más los que llegaron lastimando no están legitimados para gobernar para todos obviamente que es mucho más difícil llegar sin lastimar o no lo sabemos pero es la única manera que nosotros entendemos nosotros tenemos que llegar sin lastimar sin agrandar las diferencias el que separa el que genera brechas el que lastima en el fondo es un mediocre porque no cree en sus propios argumentos y necesita pegarle lo más obviamente si estamos de acuerdo en lo que yo decía de que hay un ecosistema de que hay un una necesidad de alternancia termina siendo la confianza que nosotros podemos generar si hay una predisposición al cambio bueno mirémonos al espejo somos nosotros los titulares de esa confianza podemos ser nosotros los titulares de esa confianza estamos a la altura de las circunstancias estamos a la altura de lo que se requiere en el mundo moderno yo creo que sí yo creo que sí ahora compañeros yo sé que me van a entender el exitismo en política es veneno no le ganamos a nadie como dice Pablo da Silveira hay que prepararse como si fuéramos a ganar y hay que trabajar como si fuéramos perdiendo con una condición que yo quiero de aquí apelar y no la voy a repetir que la actividad política solo se puede crecer solo se puede ir estando en la primera línea de la fila si realmente se concibe que a medida que crecemos tenemos más obligaciones y menos derechos si no creemos eso estamos en el grupo equivocado cuanto más arriba se está se tienen más obligaciones en lo grande y en lo chico porque en realidad el que no se cuida de los chicos es mentira que se va a cuidar de lo grande y lo digo bien claro no hago eslóganes como otro presidente el que es compañero el que realmente siente el proyecto y que está realmente comprometido va a hacer las cosas bien y si no hace las cosas bien yo no lo voy a defender voy a ser el primero porque no hay compañeros que no hay compañeros que no hay compañeros anda por ahí un discurso político de algunos intelectuales y de la academia que empieza a decir a generar un ambiente de que los próximos cinco años van a ser medio chaucha que no hay que esperar mucho los próximos cinco años que van a ser años de ajuste de achique digo ¿por qué gente inteligente gente capaz está con ese rumrum una y otra vez? yo empiezo a creer que hay un interés detrás de decir que vamos a jugar a la chique y que los cinco años que vienen van a ser medio chaucha empiezo a creer que hay un interés porque alguno dirá si realmente estamos convencidos que los cinco años que vienen son chauchos ¿para qué cambiar el gobierno? y por eso hoy elegimos un término que es central en toda nuestra política que es central en los dirigentes y que es central en los técnicos que es la oportunidad porque la alternancia es una oportunidad dependerá de estos meses que siguen y que vienen yo me niego rotundamente a pesar que los cinco años que vienen van a ser chaucha no solo no solo no solo porque lo estudimos no solo porque es algo quizá que lo tenemos en nuestras venas sino porque nuestros técnicos no han estudiado el otro día yo les pedí a los equipos que hagan un análisis foda aunque alguno dice que está pasado de moda es una joya de trabajo actividad por actividad del país me mandaron las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas obviamente que hay debilidad están a la vista pero saben que esas debilidades son de coyuntura son por acción u omisión de los gobernantes no están en el ser nacional no hay una determinación anterior y no saben o mejor dicho ustedes saben lo que son las fortalezas en nuestro país histórica algunas le reconoceremos a este gobierno no venimos a decir que está todo mal pero fortalezas históricas de la institucionalidad de la infraestructura de la producción de la educación de la cultura de nuestro de nuestro país y por eso nos paramos en las oportunidades en algún momento les haré llegar este documento tenemos que valorar tenemos que entender tenemos que comprender que menospreciar al uruguayo que se levanta todos los días a laburar a producir a comercial decirle que los próximos años que vienen van a ser tanto es no respetar y no entenderlo lo que el uruguayo necesita es que le demos las condiciones para hacer a poco que uno ve cuando se lea la condición allí el uruguayo luce luce en todo el lado del mundo hay un uruguayito que luce que sobresale porque tenemos y no sé qué en este rincón del mundo que hemos heredado de nuestros ancestros por acá está Pablo Bartol que me costó convencerlo pero por suerte lo convencí me dio la oportunidad este testimonio este testimonio vivo del cambio este testimonio vivo de la evolución entre otras cosas porque tiene como faro la libertad empoderar dar herramientas saben los chiquilines más jóvenes que a mí me gusta pensar pensar dedicarme de alguna manera trasladar que nuestro trabajo exige que en ningún lugar del país dejemos a un uruguayo y no lo demos por perdido tenemos que estar al lado de él no podemos dar un uruguayo por perdido compañeros las oportunidades son muchas quiero centrarme en dos o tres porque estoy cansado de escuchar de que esto no lo arregla nadie estoy cansado si realmente creyéramos que esto no lo arregla nadie nosotros no estaríamos a reunir nosotros creemos que se puede tampoco creo amigo otra cosa que uno da pacíficamente por aceptado este es un cambio de tres generaciones es faltarle el respeto al intelecto humano es faltarle el respeto a la tecnología puede ser que antiguamente los cambios llevaran un par de generaciones la modernidad con la cantidad de estímulo negativo pero también positivo que recibimos a diario nos permite evolucionar y cambiar antes no hay que esperar generaciones no podemos esperar generaciones es más me parece que decir que esto no lo cambia nadie y esto es un cambio de dos o tres generaciones es amputarse las posibilidades de los cambios rápidos que eso es lo que la gente va a estar esperando muchos de ustedes han leído a Yuval Noah Harari es un autor que recomiendo y que ahora se puso de moda en sus páginas habla de cuando la economía despegó de cuando el crecimiento de la sociedad tuvo un salto exponencial y él se le asigna básicamente al crédito en la economía y le asigna el nacimiento al crédito la confianza en el futuro cuando el ser humano empezó a creer que el futuro era mejor que el pasado es cuando realmente juntó fuerza y creció y nosotros sin ser iluso sin ser ingenuo la tendencia histórica la foto grande de la humanidad siempre indica que si hacemos las cosas bien el futuro va a ser mejor que el pasado nuestro país tiene potencialidades para esas oportunidades las tiene en el agro las tiene en el agro en muchos rubros del agro somos productores de punta de punta nos llaman en el mundo y hoy vemos que muchas de esas actividades lamentablemente no se les puede sacar rédito económico cuando están como decía en el tope de su capacidad productiva tenemos una trayectoria histórica en la educación que sacándola de la coyuntura ha formado en la educación pública a los uruguayos más importantes que hemos tenido y tenemos docente tenemos personal no docente tenemos escuela liceo utu en todo el país no es por falta de infraestructura y posibilidades tenemos que dedicarnos a que esas oportunidades educativas no sean una discusión de un presupuesto y dentro de las oportunidades que tenemos una y hay que ser bien claro no podemos dejar lugar a duda si nos toca ser gobierno vamos a recuperar el gobierno de la educación no lo vamos a compartir con la población no lo vamos a compartir con la población tenemos al alcance la tecnología tenemos que diversificar lo máximo posible la capacidad de acceder a una educación de calidad justicia es tratar desigual a los desiguales nuestros mejores hombres y mujeres en la educación van a estar donde los chiquirines que más lo necesitan si nosotros no tenemos la posibilidad en cinco años de dar un salto cualitativo los chiquirines que pasen por las aulas en estos cinco años no van a tener las mismas oportunidades que las demás no las van a tener está comprobado en el mundo que quienes no acceden a una educación de calidad después no van a obtener un trabajo de calidad y ahí está en una condición anímica amigos piensen cada uno de ustedes todos los días levantarse todos los días levantarse en su casa y no tener una razón para esforzarse porque no tenemos una aspiración porque no tenemos una meta porque realmente si uno estudia o no estudia no va a poder crecer la herramienta educativa uno no lo entiende como un factor de desarrollo personal y eso es una cuestión anímica es una cuestión anímica e intelectual no es una cuestión de una debilidad nacional hace pocos días en esta democracia moderna que a mí me encanta que era en las redes sociales un docente criticaba a algunos dirigentes políticos por estar en un lugar y no estar en otro y yo le mandé un mensaje directo y le dije ¿dónde trabajás? me dijo trabajo en el liceo 11 de Cerro ¿el viernes estás? sí estoy tomando exámenes el viernes voy para ir dejé el auto estacionado medio lejos caminé me esperé una mesita de hormigón que está fuera del liceo yo se ve en mi mate tomamos unos mates y claro el docente no entendía qué hacía yo ahí yo no tenía un fin en la conversación simplemente me interesó conocer una reacción de un docente de la educación pública y llega un momento y me dice yo no te voté me queda claro no votar y yo no soy mediático no también me queda claro y yo el tipo estaba tratando de entender qué hacía yo sentar una mesa unidad en el liceo y yo ¿sabes lo que pasa? yo quiero ser un buen presidente y si vos no tenés las herramientas en tu aula y si vos no das bien la clase yo no puedo ser un buen presidente no quiero dejar pasar por alto hoy el tema de las relaciones exteriores primero a la opinión pública nacional internacional decirle que siento vergüenza de mi gobierno no me cabe la menor duda que el gobierno no representa a Uruguay por cuestiones nimias y menores acá está Gonzalo Rodrigo y Javier que llevaron adelante en principio una comisión investigadora sobre negocios con Venezuela y después fueron a la justicia hay que decirlo bien claro el pueblo uruguayo es real de los negocios que hicieron algunos cerca del poder lo decimos en la pulpería porque ya lo dijimos en la comisaría que es donde hay que decir las cosas primero de frente y con respeto aunque duelo pero allí en las relaciones exteriores tenemos una preciosa oportunidad que sólo se va a abrir creo yo si cambiamos el gobierno de salir de esa lógica de amistades que tantos daños nos han hecho miren yo no tengo afinidades políticas por fuera del partido nacional nacional no la tengo ni adentro por supuesto ni afuera yo soy nacionalista en el sentido más amplio y los presidentes de cualquier país a mí me sirven si respetan obviamente los derechos humanos y la democracia si le sirven a mi país yo no soy hincha de un presidente o del otro yo entiendo que la política de Estado está aliado con los intereses de los ciudadanos hace pocos días el presidente de Brasil y el argentino se juntaron a hablar del Mercosur yo todavía quiero ver cómo despunta ese tema pero las primeras noticias son muy buenas es una prédica que Uruguay ha tenido hace mucho tiempo lo teníamos en la agenda del 2014 necesitamos que nos saquen el corsé necesitamos que nos dejen ser un poco más libres en el concierto internacional en este mundo tan cambiante y tan moderno que se abren oportunidades de un momento al otro y Uruguay tiene que estar sin mochila los presidentes de Brasil y de Argentina dijeron que están dispuestos a flexibilizar el Mercosur nosotros tenemos que tener un presidente que vaya una vez por mes a Buenos Aires a Brasilia y Asunción a hablar con los presidentes de Uruguay no podemos tener distancia desde los problemas grandes que es el desacomodo monetario que tanto daño nos ha hecho por supuesto que uno no piensa en la Unión Europea es otra cosa pero Uruguay no puede vivir a los saltos de los desarreglos y el desacomodo económico de nuestro vecino tenemos que tener un diálogo más fluido tenemos que saber lo que está pasando porque si no después las consecuencias pregúntenle a lo de la frontera con Brasil lo que están viviendo pregúntenle lo que fue con Argentina pregúntenle a los exportadores que compiten con los productos brasileños y argentinos perdón caminen 15 metros y pregúntenle a los comerciantes de La Paloma que es lo que ha pasado con la temporada está acá está acá miren en materia de seguridad pública están todas las condiciones dadas para asegurarle la paz a los uruguayos todas lo que falta es alguien que ya haga algo alguien que respete a la policía que la mande y que la respalde su opción ahora hoy hoy casi todos casi todos coincidimos en el despliegue estratégico y táctico casi todos no hay nada nuevo volver al policía de cercanía utilizar mejor la tecnología tener una rápida respuesta tener una fuerza de choque pero cuidado amigos cuidado que en esta campaña no se convierta en a ver quien da más palo porque esa no es la solución la solución es reprimir la solución es reprimir el delito y terminar con esa falsa dicotomía de inclusión y represión la represión apaga el incendio la inclusión hace una sociedad mejor de la única manera en principio el ser humano no daña lo que quiere a veces dañamos lo que queremos pero nos arrepentimos pero en principio el que se siente partícipe de un grupo no lo lastima y ahí es donde tenemos que poner el mayor énfasis no estamos dispuestos no estamos dispuestos ninguno del equipo a creer que en Uruguay hay zona roja ¿saben cuál es el primer lugar que va a ir el gobierno? donde el gobierno marcó que son zonas rojas ese es el primer lugar que queremos que vaya nuestro ministro ahí es donde tenemos que estar se terminó el Uruguay donde no entran las ambulancias se terminó el Uruguay donde entra la policía se terminó el Uruguay donde 10, 15, 20 inadaptados rompen la ciudad y no les pasa nada se terminó y hay que avisarlo y esto es simplemente aplicar la constitución y la ley no pueden pagar todos por el daño que hacen los pocos no vale lo mismo seguir una conducta de acuerdo a la ley que no seguir no vale lo mismo ¿qué le podemos pedir a un chiquirín que está en el límite que le sobran tentaciones para dedicarse a otras cosas ¿qué le podemos pedir que siga el camino del bien si el ejemplo que se da es que vale lo mismo no le podemos pedir en temas económicos una y otra vez yo le repito a todos no saben la tranquilidad que me da tener a mirado a su cenario leche esto no estaba en los planes requiero la bienvenida a María de Lima y a Pablo Iturral y al grupo de los intendentes que nos acompañan María y Pablo son grandes blancos así que están en su casa por supuesto y con Azucena hemos hablado una y otra vez y ella lo decía de que no se puede seguir volcando la carga en los bolsillos de los uruguayos ni es necesario ni se puede no le quiero usar el gmail de la nave porque ya lo conocen pero es claro que si nosotros vamos a tener una política de austeridad sobre lo público no de austeridad sobre lo necesario de austeridad sobre los empresarios políticos que funden empresas que lo termina pagando el país esa es la realidad de la austeridad de los miles de contratos de la austeridad de los viajes de la austeridad de los autos oficiales de la austeridad de lo superficial del poder que para muchos se ha convertido en una razón de ser y estar estamos convencidos de que nuestro primer deber como lo haría cualquier familia cualquier negocio es arreglar la casa vamos a arreglar la casa se puede arreglar la casa sin mayores traumas hay que respetar el dinero ajeno como si fuera propio hay que estar arriba de los temas los ministros los directores de los autónomos cada dirección va a tener un mandato expreso usted tiene que hacer lo mismo o lo tiene que hacer mejor con menos presupuesto y el que no se crea capaz no va a estar en ese lugar y va a venir otro nosotros tenemos en un muy corto plazo demostrar que pudimos ahorrar y tenemos que soltar amarras ese uruguayo que trabaja que produce necesita un estímulo si hoy me paro enfrente a ustedes y le digo si ganamos el gobierno vamos a modificar la base tributaria yo le estoy mintiendo tenemos que ver como queda la cosa lo que si le digo que los ahorros que van a estar en principio destinados a reducir el déficit vamos a agarrar parte de esos ahorros a su cena esto es un mandato es de los pocos que me va a permitir y lo vamos a volcar en las tarifas públicas y en los combustibles para que el país arranque donde tiene la campaña se puede obvio que se puede o no se pudo con UPM según este gobierno por supuesto que se puede estamos invirtiendo recursos de todos nosotros en un emprendimiento que yo lo digo acá donde lo dije a todos lados yo estoy de acuerdo en la instalación de UPM no estoy de acuerdo que el gobierno le entregue todo para el 11 de presidente de la sala llamamos a sala cuatro ministros por este tema hace un año y tres meses y me voy a detener un instante porque a veces uno confunde los términos jurídicos el contrato de UPM no hay contrato de UPM es una hoja de ruta no tiene validez jurídica con lo cual compañero afirmando que estamos de acuerdo que se instale esa inversión para el país si nos toca ser gobierno vamos a renegociar todo lo que tengamos que negociar de nuevo esto lo decimos en la pulpería porque ya lo dijimos en la comisaría en el Parlamento Nacional va de suyo y no seríamos blancos ni nacionalistas que vamos a respetar lo acordado que vamos a respetar lo acordado esperemos que el gobierno tenga un rapto de lucidez y defensa del interés nacional para actuar en consecuencia en agosto del 2014 el partido nacional votó en contra de la ley de obligación financiera hace aproximadamente dos años participamos de la redacción de un proyecto de ley que presentamos para erogar la obligación financiera si al partido le toca hacer gobierno no va a existir la obligación financiera compañeros yo tengo una cierta preocupación con esta campaña electoral no por nosotros no por lo que estamos acá solo que nosotros tenemos claro cuál es el el mandato yo tengo temor a las promesas fáciles y a los radicalismos a nosotros no nos busquen ahí no nos van a encontrar y trataremos de llevar el debate por por lo argumental no vamos a calificar nunca lo hicimos a veces de tanto grito es difícil entrar en razón yo creo que es más el grito sustituye la razón yo cuando no quiero que me entiendan grito nosotros preferimos hablar así a algunos les llama la atención pero es como somos entre otras cosas porque yo siempre admiré mucho a los corajudos los corajudos los que tienen coraje en serio eso no grito ellos entienden lo que es ser valiente y no es que no entiendan no tener miedo no tienen miedo de tener miedo y saben que este desafío va a hacer falta de mucho coraje coraje y sentido común van a tener entrelazados el coraje solo no sirve de nada y el sentido común sin coraje genera pasividad que es algo que no necesitamos justamente en estos tiempos se decía por acá y seguramente si nos va bien está la última paloma que algunos de nosotros vamos a tener una mínima paz y tranquilidad porque tenemos que estar arriba de los temas yo quiero un gobierno que esté todos los días de su vida arriba de los temas y para estar arriba de los temas hay que tener un método hay que medir hoy se mide todo es más lo que no se mide no se puede mejorar y para empezar a medir amigos si nos toca lo primero lo que tenemos que hacer serenamente sin cacería de bruja ni nada por el estilo es hacer una auditoría en cada barrio porque después de 15 años de gobierno de partido único no podemos hacer otra cosa tenemos que decir a la gente cómo está el país cómo está su país nosotros somos su representante le tenemos que decir cómo agarramos al país y temeremos que decirle a dónde lo vamos a dejar ¿saben lo que yo me imagino? yo me imagino un gobierno que hable mucho con los uruguayos no estoy hablando de cadenas nacionales estoy hablando de un gobierno que en serio que haga pedagogía que explique que dé certidumbre que diga por qué se va a hacer algo por qué se entiende que es necesario una medida eso al uruguayo le va a dar paz le va a dar tranquilidad le va a dar cierto conocimiento sobre lo incierto del futuro y yo quiero un gobierno que escuche mucho yo creo que las cosas peores de este gobierno es que se encerró solo escucha el canto que le gusta se cerró la crítica y todos nosotros sabemos que por más que hagamos el mayor esfuerzo siempre necesitamos una voz de afuera que nos obligue y que nos empuje a hacer mejor nosotros tenemos que tener un diálogo constante con la población obviamente que con las gremiales con los sindicatos con los grupos organizados ¿saben lo que yo sueño? uno sueño de esto yo sueño primero que los ministros anden en su auto y que anden en su auto y que vayan a los barrios y que sueño con ministros que se vayan en un almacén sueño con ministros que hagan poca oficina y que estén mucho en el territorio y que estén en contacto para lo bueno que van a escuchar y también para los otros ahora esta alternancia es distinta a todas estamos viviendo un momento único en la historia del país único quiero ir de la vuelta a la democracia a la fecha gobiernos del partido colorado uno del partido nacional cooperación entre los dos partidos fundacionales hasta el 2005 que ingresa al frente amplio y vamos a tener 15 años tres gobiernos de partidos unidos pero lo que viene es nuevo lo que viene es nuevo y lo que viene es bueno el próximo gobierno ya no será de los dos partidos fundacionales el próximo gobierno va a tener que tener la capacidad por matemática de un pura y por conformar mayoría de establecer acuerdos con tres o cuatro partidos y por eso amigos hay que hacerlo con mucha prudencia y con mucha paciencia tenemos que controlar la ansiedad todos estamos un poco ansiosos ¿quién no? pero no podemos exigir acordar ya cuando no están todos preparados una negociación con los otros partidos no se hace cuando se siente en la mesa el primer partido se hace cuando se siente el último partido algún precandidato del partido colorado ha dicho que el momento para sentarse a conversar es de fueras internas ya tenemos un límite fijado y algún otro candidato ya ha dicho es el caso de Pablo Mieres del partido independiente que hasta después de octubre de este año no se acuerda la pregunta es bien fácil ¿nos apuramos ahora o vamos construyendo la posibilidad de presentarnos el día después de octubre? ya ni siquiera cuenta nuestra voluntad cuenta la voluntad del otro y por eso lo tenemos que hacer con mucha prudencia y con mucha paciencia mientras tanto ¿saben lo que estamos haciendo? estamos viendo los documentos de los otros partidos estamos estudiando sus agendas de gobierno de la elección pasada ¿se acuerdan cuando éramos chicos y jugábamos a la encuesta de las siete diferencias? nosotros estamos jugando a encontrar las siete coincidencias y le va a llamar la atención la cantidad de puntos en común que tenemos los distintos partidos que estamos en la oposición por algo que yo decía más temprano porque las soluciones en nuestro país son de sentido común y por eso esta etapa que se viene primero en la interna y después vamos a competir futuros cooperantes si yo sé que compito con futuros cooperantes los tenemos que cuidar no sé si era algo lo que decía que quizás recibamos algún mordicón nosotros no podemos hablar de los demás si realmente queremos contar con ellos prudencia y paciencia y yo creo que va a ser posible ¿saben por qué amigos? porque quizás en el pasado habían acuerdos más de gobernabilidad pensando en la mayoría política era necesaria no soy yo quien para juzgarlo si no no se puede viabilizar un gobierno yo creo que el próximo acuerdo entre los partidos políticos va a ser un compromiso con el país y esto no es un juego de palabras es un compromiso para con el país allí donde estamos de acuerdo allí donde se necesita acción y por eso ese compromiso con el país se traduce en un compromiso entre los partidos políticos el gobierno que viene es un gobierno de compromiso ya ni siquiera es un gobierno de coalición es mucho más fuerte que un gobierno de coalición es un gobierno de compromiso con el país algunos nos preguntan ¿cómo va a ir siendo nuestra campaña? nuestra campaña es una no hay tres campañas no hay tres campañas nosotros ponemos rumbo a un gobierno ponemos rumbo a un buen gobierno no creemos que debamos ir cambiando nosotros no vamos a competir en la interna del partido nacional contra otros compañeros nosotros vamos a estar a ser los preferidos los elegidos al otro día estamos todos juntos el compromiso que Beatriz planteaba que a mí me encanta estar el 30 de junio de noche todos juntos en la casa del partido que es nuestra casa más grande y yo quiero entonces amigos agradecerles que que hayan venido que me sigan haciendo emocionar estas tantas caras que conozco de la de la militancia de la milita de la amistad hay dos o tres amigos míos de cuando yo estudiaba de estudiante que aún no nunca lo vi que está por ahí que me alegro mucho que es local de acá de La Paloma no nos olvidemos de estos encuentros juntemos fuerza en estos encuentros esto es lo que nos da fuerza en el momento que uno a veces tropieza esto es lo que nos tiene a hacer acordar la razón última de la vocación de servicio el año que viene si la gente así lo dispuso vamos a estar en la transición ya vamos a ver empezado pregobernar yo le asigno mucha importancia mucha importancia a la etapa que va entre el 25 de noviembre a las 3 de la tarde y el día antes del 1 de marzo ojalá tengamos una transición civilizada no lo puedo asegurar ojalá tengamos una transición civilizada vamos a tener que hacer todo lo posible por haber generado un gobierno de compromiso con el país que tenga un instrumento legal que haga en los primeros tiempos cambiar el humor nacional porque amigo yo estoy convencido convencido de que Uruguay se merece y puede tener oportunidades para evolucionar muchas gracias gracias